Tengo mi Barbie de Roberta y algo que nunca me gustó fue cómo le hicieron el cabello. En la primera temporada, Roberta tenía estos mechones rojos y amarillos. Y la forma de cómo lo hizo Mattel más bien parece un tono castaño. Entonces simplemente voy a pintarle las rayas en el pelo. Estoy usando pintura acrílica y tengo que cuidar de que no se quede muy pegado el cabello. Ahora sigue el otro lado. Después de secar, separo un poco los cabellos para mantener flexibilidad. Y luego sigue un corte de pelo. Y no olvidemos de entresacar las puntas. Y bueno, aquí está el resultado. Así era la muñeca de Roberta antes y después. Me encanta cómo quedó y no sé por qué no lo hice antes.